Bienvenidos a Venezuela Nutritiva por Radio, una iniciativa comunicacional del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación a través del Instituto Nacional de Nutrición. Hoy es nuestro programa número 49. Falta un solo programa para celebrar las 50 ediciones de Venezuela Nutritiva por Radio. Un programa que comenzó en marco de la pandemia como una alternativa comunicacional, como una alternativa gastronómica y como una alternativa para todo lo que estábamos viviendo, todas estas incertidumbres a nivel de salud. Entonces Venezuela Nutritiva se creó para esto, para buscar una salida y fortalecer ese sistema inmunológico tan importante siempre, pero en marco de una pandemia se convierte mucho más importante. Antes de comenzar con el programa número 49 de Venezuela Nutritiva por Radio, queremos saludar a Isbe Mar Jiménez, Presidenta del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Y por supuesto, nuestro agradecimiento a Pérez Prado que hoy está en los controles, está de vuelta Pérez Prado, lo habíamos extrañado por acá, por Venezuela Nutritiva por Radio. Y bueno, también antes de comenzar queríamos saludar a todo el cuerpo, todo el personal de producción de Venezuela Nutritiva por Radio, como es Luay Mari Bernal, Genardo Amador, Stephanie Parada, Gabriela Molina, Virginia Correa y nuestra licenciada, nuestra amiga Marilín Diluca. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque además vamos a tener dos invitados, bueno, un invitado y una compañera de la casa que en cualquier momento va a acercarse con nosotros y vamos a estar conversando sobre la importancia de la agricultura urbana, de la agricultura periurbana y de todos estos espacios, estos pequeños espacios, que podemos convertirlo en una alternativa muy sustentables para nuestra alimentación, para nuestra tierra y sobre todo para nuestra nutrición, ¿no? Entonces nosotros acá en la cocina de Venezuela Nutritiva por Radio vamos a realizar una receta con algunos ingredientes o con la mayoría de los ingredientes que nosotros podemos tener en un ciclo muy corto, en nuestras casas, en nuestros patios, en nuestras comunidades, dando esa alternativa, ¿no?, de esa versatilidad que nos dan estos alimentos que fácilmente pudieran, pudiéramos estar cosechando desde nuestras casas, nuestras comunidades, con la organización popular, entonces nosotros vamos a nombrar en la receta, ya nosotros, desde acá, desde Venezuela Nutritiva por Radio, tenemos muchas cosas adelantadas, hemos adelantado algunas cositas porque el tiempo es corto cuando se habla bonito, cuando se habla sabroso, se nos hace siempre el tiempo corto porque además ya nosotros habíamos adelantado algo por nuestras redes sociales, que aprovecho para recordarlas, nuestras redes sociales, que es por Instagram, estamos como arroba innbzla, donde nosotros también, ustedes allá que nos están escuchando a través de redes sociales, si nos quiere ver en vivo, aparte de escucharnos, si nos quieres ver, puedes buscarnos allí, estamos en el live, y si no, cuando tú llegues a tu casita, si no estás en tu casita, o cuando tengas, agarras alguna señal por ahí de wifi, que puedas dedicarte un ratito a ver, puedes buscarnos, arroba innbzla, y vas a tener este programa, y todos los programas, todos los 48 programas anteriores de Venezuela Nutritiva por Radio, además, información de interés, muchas recetas, y mucha información sobre la gestión de la tropa verde del Instituto Nacional de Nutrición, además, también está nuestra página web, que es www.inn.gov.be, en Facebook, YouTube, estamos como Instituto Nacional de Nutrición, y a través del 0412-249-0128, vas a encontrarnos, y vas a poder mandarnos mensajitos de texto, mandarnos noticados, mandarnos fotos, mandarnos fotos de estas recetas sabrosas que ustedes hacen, recetas versátiles, recetas 4S, recetas sanas, sabrosas, seguras y soberanas. Vamos a repetir el número telefónico, que es 0412-249-0128. 0412-249-0128. Antes de irnos al corte musical, quiero mencionarles la receta que vamos a hacer el día de hoy, nosotros vamos a hacer hoy unas canoas de calabacín, rellenas con cazuela de berenjena, que es un espectáculo, porque además esa cazuela la vamos a hacer en una especie de agridulce, entonces ustedes no se pueden apartar ni de Radio Nacional de Venezuela Informativa, ni de nuestro live del Instituto Nacional de Nutrición, porque primero vamos a ir a un corte musical y luego volvemos con la receta y con nuestros invitados del día de hoy. Estamos de vuelta con Venezuela Nutritiva por Radio, una iniciativa comunicacional del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación a través del Instituto Nacional de Nutrición. Ya está con nosotros Kirie Gómez, él es Viceministro de Formación Cultura Agro-Urbana. Gracias mi hermano, nos saludamos en el corte musical, pero de todas maneras vamos agradecido por tu recepción rápidamente de lo que pudiéramos, de haber venido con nosotros y venir a conversar sobre un tema tan importante como es el tema de la agricultura urbana y sobre todo la formación. Nosotros de Venezuela Nutritiva por Radio, siempre que nació, que comentaba en unos inicios del programa del día de hoy, que nació con esa necesidad, Kirie, de darle esa opción a nuestros radios escuchas a través de Radio Nacional de Venezuela, que nos escuchan en todos los estados, siempre nos llegan interacciones de todos los estados, además también nos van a través del like de las redes sociales, pero era darnos esa fortaleza, cómo podríamos fortalecer nuestro sistema inmunológico en medio de una pandemia tan difícil y tan compleja como lo ha sido la pandemia de la COVID-19. Entonces, dentro de esa búsqueda de fortalecer nuestro sistema inmunológico, siempre hemos hablado desde Venezuela Nutritiva, la importancia de la siembra, la importancia de la siembra y sobre todo de cómo podemos hacer nosotros desde casa, cómo nosotros podemos hacer de nuestra comunidad, con nuestra organización popular, nuestros saberes ancestrales y nuestros sabores ancestrales también, nuestros aromas, y aprovechar no solamente lo que sería nuestro espacio gastronómico, como lo vemos acá, sino ir más allá, ir desde el campo a la mesa. Entonces, Kibiet, conversanos cómo nosotros, o sea, qué nos puedes ofrecer tú desde ese viceministerio hacia nosotros. Bueno, no solo venimos a hablar de la política que hacemos desde el viceministerio de formación y cultura agrourbana, sino además de toda la política que viene desarrollando nuestro Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana y nuestra ministra, Greisis Barrio, que bueno, que hace unos pocos meses lanzamos el plan Agro Urbano Carabobo 200, que bueno, que marca una cantidad importante de proyectos productivos, pero además también proyectos formativos, que nos permiten, bueno, abordar la necesidad pragmática de la alimentación, pero una alimentación que hemos decidido nombrar que sea soberana, que sea sana, que sea saludable, y bueno, pues el trabajo con el Instituto Nacional de Nutrición también, que sea sabroso. Así es. Como le gusta el paladar venezolano. Así es. Estas sensaciones organoeléctricas que nos recuerdan lo sabroso que es vivir. Así es. Y bueno, eso desde lo productivo y desde lo formativo, como además nosotros también podemos aprovechar, oye, la semillita que nos da el ají, para nosotros mismos en casa sembrar y llenar nuestra ahí, sin necesidad, para cubrir una parte de la necesidad de los aliños en nuestra cocina, que además la cocina venezolana está plagada por estos aromas, estos sabores, mucho aliño, mucho sofrito, que es una vida fundamental. Y bueno, desde el Ministerio de Agricultura Urbana hacemos esfuerzo por promover que la gente, desde su propio espacio, desde la ventana, desde el patio de la casa, desde cualquier pasito de tierra, y si no tienes pasito de tierra, mira, ahí está. Tiene una pasita, una tierra, trae su macetica y puede tener su maticada ají, puede tener una maticada de pimentón, con el manejo adecuado de la semilla, el cilantro, que bueno, nosotros tenemos política dirigida a los CLAP, para que desde los CLAP pueda la gente en su casa producir, en las bases de emisiones, es decir, una serie de políticas que nos permiten incorporar a la gente, desde la dinámica de la ciudad, del metabolismo de la ciudad, a la política productiva. Es decir, que la gente se sienta productiva, no hay nada más sabroso que todo el regalamiento de la mañana, si vas a hacer un revoltillo, vas a hacer un perico, y tú tengas en tu casa, es la maticada. Y el tomatico. Y el tomatico, es una experiencia indescriptible, es que no hay como... Que sabe más sabroso. Es más sabroso, te sientes orgulloso. Ah, no, porque además tú no le echas eso, eso no viene cargado por el paquete agroquímico que nos establece el agronegocio, sino que es a través de las prácticas que tú mismo lo nombraste, las prácticas ancestrales, prácticas además diversas, agroecológicas, que nos permiten cuidar el planeta y cuidarnos nosotros. Así es. Es un elemento fundamental. Mira, todo lo que dijiste tú en un minuto fue una sensación impresionante, porque es que es algo como un trabajo en conjunto que venimos realizando, hablaste sobre el ají, sobre todos estos vegetales y todo. Entonces nosotros tenemos una herramienta que estoy completamente seguro que tú lo conoces, y que todos los usuarios y todos los radioescuchos que nos están escuchando a través de Radio Nacional de Venezuela lo conocen que es el trompo de los alimentos. Está la franja amarilla, la franja verde, la franja azul. Entonces, no solamente cuando nosotros hablamos de agricultura urbana, estamos hablando de la franja verde, que son los vegetales frutos y hortalizas. Entonces, hablamos también de musaces, hablamos de plátanos, de cambures, de todo ese pedacito de tierra, como dices tú, aprovechar, todo ese pedacito de tierra es dentro de la ciudad, dentro de tu casa, o dentro de la organización popular, porque estás hablando también, hablaste del club productivo, ¿no? Así es. Que es una de las bases de misiones productivas. Entonces, en esa formación, en esa búsqueda de expansión de la cultura y de la vuelta a nuestras raíces, porque nuestros ancestros, bueno, ellos no estaban esperando que llegaran los alimentos de otros lados, sino que ellos sembraban, buscaban, recolectaban y consumían nuestros alimentos ancestrales, que, bueno, que ahora tenemos que tomar ese ejemplo, retomar esa raíz, ¿no? Mira, Kirit, yo voy a mencionarte más o menos lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer hoy unas cazuelas, unas canoas de calabacín, rellenas de cazuela de berenjena, que a esa cazuela de berenjena agridulce le vamos a agregar nuestra proteína vegetal. Vamos a hacer una proteína vegetal combinando lo que sería el frijol verde chino y un arroz, como nuestro cereal, que va a ser el arroz blanco el día de hoy. A ese arroz blanco, que ya está cocido, un secretico ahí de la abuela para darle ese toquecito oriental también, o ese toquecito caribeño, lo cocinamos con un poquitico de jengibre. Entonces, eso agarra y le da un potencial. Otro tono. Otro tono, sí. Entonces, fíjate, rápidamente voy a ir adelantando algunas cosas para poder conversar, seguir conversando y poder tener algo acá. Nosotros vamos a cortar un calabacín, ya que ya estaba previamente lavado, lo vamos a cortar y con la ayuda de un cuchillo y una cucharilla vamos a quitarle prácticamente el relleno, dejándole aproximadamente un centímetro. Es una forma muy fácil y muy sencilla de hacerlo y nosotros vamos a ponerla al vapor. Si usted lo puede hacer, si tiene horno en su casa pudiéramos utilizar el horno, pero en este momento hay muchas personas que no tienen horno en su casa entonces nosotros siempre usamos las formas alternativas de que no diga que no, de que no que tengamos excusa para no ser nuestras canoas de calabacín. Esto lo vamos a poner al vapor y lo vamos a dejarlo cocinar por aproximadamente 10 minutos. Con respecto a las berenjenas y luego sí seguimos conversando sobre toda la importancia de la agricultura urbana, periurbana, tenemos unas berenjenas que las limpiamos, las lavamos, las pelamos, y vamos a cortar en cubos. Estas berenjenas que después que las cortamos en cubos vamos a cortar unas láminas grandes y vamos a cortarlas en cubos. Fíjate cómo se le ven las semillitas acá. Tú hablabas de la colección de semillas y nosotros aquí desde nuestra dirección del Poder Popular que también tenemos formaciones, ¿no? Que también se encarga, nuestra amiga Irma, nuestra querida amiga Irma, se encarga de la dirección a nivel nacional, pero en todos los espacios de base de emisiones siempre tenemos esos acercamientos, ¿no? Al tema de la formación, sobre todo, enfocamos más a la alimentación, pero siempre cuando trabajamos en conjunto con la agricultura urbana tenemos nuestra forma de cómo se recolecta la semilla. Aquí están unas semillas de berenjena, aquí unas semillas de cebollín, tomate perita, ají dulce. Y hay unas técnicas específicas, Kiri, de la recolección de semillas en casa. No, así es. Es así. Eso queremos profundizar y se vienen además grandes sorpresas de trabajo en conjunto entre el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana o de la Agricultura Urbana y el Instituto Nacional de Nutrición para trabajar y fortalecer lo que vienen haciendo ustedes con el tema de las semillas. Ok. Hay unas técnicas importantes que tienen que ver, bueno, nosotros agarramos el ají dulce. Nuestro ají dulce. Ajá. Para el perico, para lo que vayamos a hacer, para las caroticas, para la comida, en general. No vamos a botar esas semillas. Ok. No podemos cometer el error de botar las semillas. Por ahí nosotros teníamos una campaña que era no botes tu pepa. No botes tu pepa. No botes tu pepa. Más criollo imposible. Más criollo imposible. Eso es un pecado. Sí, claro. Usted agarra, en el caso de las semillas que pueden además reproducirse, no todas, es más complicado obtener la semilla del cebollín, que tiene que esperar que el cebollín se pase, para luego hacer una actuación mucho más complicada. Lo mismo pasa con la zanahoria. En el caso de la que tenemos mayor facilidad, que no es agarrar nuestra semillita, lavarla muy bien, secarla primero un traquito, colocarla en un espacio plano esparcida y colocarlas al sol. Colocarlas al sol. Eso es para que se sequen. Eso es para que se sequen. Ok. Eso te va a permitir que la planta crezca en mejores condiciones. A ver si es que bueno, agarramos la semilla, hacemos el ejercicio de botarla, el ejercicio equivocado de botarla, la tiramos por la ventana y después vemos que va creciendo una matica. El milagro de la vida, ¿no? El milagro de la vida. Pero eso, después vemos que esa matica de ají está picada, no bota el ají, el ají lo bota con picaduras de animalitos, eso quiere decir que la semilla no pasó por el proceso adecuado para tratarse y multiplicarse. Ok. Eso es lo que queremos trabajar en conjunto con el Instituto Nacional de Nutrición a través de más sus comedores, convertir además sus comedores en unos espacios de multiplicación de semillas, de grandes bancos de semillas autóctonas, de semillas nuestras, venezolanas. Y que eso además se permita eso, convertir ese comedor del Instituto Nacional de Nutrición en un espacio pedagógico, donde la gente aprenda a multiplicar, reproducir, resguardar las semillas soberanas. Eso es sumamente importante, porque nosotros desde, bueno, todos los servicios de alimentación, no solamente los comedores populares, el Instituto Nacional de Nutrición, hay muchos servicios de alimentación que están basados hacia el pueblo, ¿no? Está la Casa de Alimentación y todos esos hogares que también, los PAE, que también tienen esa producción de alimentos gigantes, que, bueno, que en vez de ser un, que esos residuos, por así decirlo, en vez de convertirse en residuos orgánicos o hasta también nada más que sea para el compost, podamos nosotros convertir eso en un banco gigante, ¿no? Porque es un banco gigante de semillas, de semillas, y de buena forma, como lo dices tú, porque yo siempre, yo te lo digo desde mi experiencia, yo tengo una experiencia terrible con albahaca, yo, mira, a mí me sale el romero, a mí me sale el orégano, pero me sale malojillo, toronjil, tomillo, pero la albahaca, terrible. Entonces, nosotros acá, un día hablamos, tú trajimos un invitado, y yo siempre le dije, chamo, ayúdame con la albahaca. Pero, ahora que tú mencionas el proceso importante, o sea, el proceso real de colección de semillas, creo que debe de ser por eso, ¿no? Porque no seguía ese proceso ideal y que estoy seguro que mucha gente, a lo mejor desconocemos, por lo menos, y lo digo desde mi experiencia, que desconocemos ese procedimiento adecuado para la recolección de algunas semillas. Y es sumamente importante, porque yo me la paso cocinando, y sobre todo con muchos vegetales, como podrás ver, si fuera por mí, entre granos y vegetales, ya viviera toda mi vida. Viviera toda mi vida. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Y además vivirías más. Yo digo, sí, porque es que además, cuando nosotros tomamos conciencia, que es una de las cosas que nos gusta de este programa y que la gente creo que nos ha llamado mucho la atención en las interacciones, es que nosotros también llamamos a la nutrición, a cuando nos comamos, nos nutramos con conciencia, comamos con esa conciencia nutritiva, saber que cuando nosotros comemos berenjenas, estamos consumiendo vitamina A, y la vitamina A nos ayuda a que nuestro cuerpo se oxigene de mejor forma. Si comemos guayaba, que también tiene muchas semillas, que es una planta muy, 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 ¿cómo se llama? Estamos consumiendo una gran cantidad importante de vitamina C, entonces es muy sabroso también complementar esta información, que no solamente es el momento de consumirlo, sino el momento de procesarlo. Entonces saber que cuando aumentemos a procesar, podemos nosotros obtener, podemos resguardar, podemos nosotros aportar al país de una forma diferente, y aportar hasta nuestra misma economía, porque estamos evitando la compra excesiva de algunas cosas, y que tú puedas tener en tu casa, que además, como te digo, es un orgullo cada vez que tú puedas sacar un ají dulce, y ponerlo, y ponerlo, como pasa con el caso del cebollín, nosotros agarramos normalmente, lo que hace la, lo que hace la gente es, agarra o compra el cebollín, corta lo que utiliza y bota, la parte posterior del cebollín, agarra tu porroncito, siembra la parte baja del cebollín, ese primero lo pones en agua, lo saca, lo siembra, y tienes ahí cebollín permanentemente, porque eso es una planta muy noble, bueno, llega un momento donde el tallo va a ser muy finito, bueno, vuelvo a comprar cebollín, porque además hay productores, que utilizan esa estrategia para sembrar, es decir, van y compran cebollín, la cantidad importante de cebollín, cortan la parte posterior del cebollín, y la vuelven a sembrar, y tienen producción de, nuevamente, se nacen de cebollín. Sobre todo vemos eso cuando, cuando en esos productores que vas a algún automercado, o algún supermercado, y ves esos cebollines que vienen empacados en una bolsita, separados, seleccionados, muy bonito, muy todo, pero, ya viene sin la posibilidad, tú que puedas resembrar, que puedas agarrar el cebollín, o sacarle, hay productores que no lo utilizan, de igual forma pasa con la albahaca, pero la albahaca viene sin la raíz, el mismo romero, también viene cortado, porque la gente a lo mejor no conoce, que sacándome algún esqueje del romero, algún esqueje del orégano, algún esqueje de la albahaca, podemos sacar nuestra producción de albahaca, aunque a mí no se me dé, aunque a mí no se me dé tanto, pero la siguiente me dé un poco más la, el romero y el orégano, mira, vamos a seguir aquí un momentico con el tema de la receta, ya tiene aproximadamente unos 7 minutos, este calabacín, fíjate que ya se empezó a cristalizar, ya empezó, el calabacín lo pusimos al vapor, para ustedes los que están escuchándonos en Radio Nacional de Venezuela, que no nos pueden ver a través de las redes sociales, lo pusimos en una olla, con agua hirviendo, y lo pusimos en un colador, algo muy casero, algo muy nuestro, muy criollo, esto también lo podemos hacer al horno, pero si no lo vamos a hacer al horno, y lo vamos a hacer al vapor, vamos a colocarlo de un primer momento, entonces yo voy a colocar esto por acá, porque ya este calabacín está prácticamente listo, vamos a cambiar nuestra posición, para agarrarle más fuerte la fuerza, la olla, el calor de la, de esta olla, y vamos a empezar a sofreír nuestras cositas por acá, ¿no? Nosotros acá, vamos a agarrar un sartén, lo vamos a poner a fuego medio alto, vamos a esperar que al caliente, y vamos a hablar sobre, los ingredientes que le vamos a colocar, la cazuela, las cazuelas, como tal, las cazuelas de berenjena, que es una receta muy conocida, en el ingrediente, del mundo, es una receta hecha con mucha frecuencia, en los países asiáticos, ¿no? Nosotros estamos, yo lo estoy venezionalizando, más o menos, ¿no? Con nuestros ingredientes del día de hoy, porque además es una receta muy nutritiva, tenemos una gran variedad de vegetales, que escogimos estos vegetales, que todos pueden ser sembrados en, en la casa, en la casa, en la casa, podemos cosechar en nuestras casas, de hecho yo tengo, yo no, yo tengo un compost, en mi jardín, en mi jardín comestible, en mi casa, yo tengo, yo había hecho un compost allí, llanamente, a lo que aprendí por internet, más que otra cosa, ¿no? Entonces en ese compost, lo que yo, yo agarraba, tenía mi, mis semillas, mis residuos, y lo iba agregando, le iba a poner una macetita, ese compost, yo tuve que salir, por trabajo, dos semanas de Caracas, cuando regresé, tenía una mata, gigante, que yo no sabía de qué era, yo de Dios mío, ¿de qué es esta mata? ¿de qué me salió? Resulta que era una mata de berenjena, y, una hermosura, la trasplanté, para, porque esa, eso obviamente tenía muchísimos minerales, que me la podían quemar en cualquier momento, entonces la trasplanté, y bueno, ya tengo, unos pequeños, hijitos, yo cuando, a las personas que nos siguen en las redes sociales, se los voy a mostrar, tengo como cuatro berenjenitas, que me están creciendo, poco a poco, ya aprendí, me metí, en nuestras, en las redes sociales, tanto de, del Ministerio de Agricultura y Tierra, del Ministerio de Agricultura Urbana, para, si caramelo, papelón, no está allá, si, ya estamos, si me puede regalar un poquitico de agua, la producción, por favor, ya, ya le vamos a agregar un poquitico de agua, nosotros vamos, acá, en un, sartén, vamos a agregar la berenjena, cortadas en cubitos, sin piel, porque nosotros, porque le quitamos la piel, para evitar, que se ponga amarga, un poquito amarga, si, nosotros pudiéramos evitar ese, ese amargo, si nosotros pudiéramos, cortarlas y dejarlas en agua con sal, cuando nosotros las dejamos con agua con sal, nosotros, lo que nos hace la sal, es permitir, que nosotros nos podamos, oye, gracias, que bien, porque yo, yo con esta olla aquí adelante, no estaba viendo, menos mal que, menos mal que te diste cuenta, vamos a agregar un poquitico de vinagre, y, nosotros vamos a empezar acá, que va a ser la berenjena, la berenjena, no se va a sofreír, la berenjena se va a empezar a, como que descomponer, ¿no? y vamos a, empieza a, ¿cómo se llama? a, a, si, si, ella va con el calor, va a empezar a soltar, eh, todos sus líquidos, que son, eh, aproximadamente, casi el 80, 90% de su composición, es agua, muy parecida al calabacín, ¿no? pero, eh, es una, es una, un vegetal, muy, ¿cómo te digo? es un vegetal, muy versátil, porque, bueno, yo utilizo la berenjena, para todo, vamos a agregarle un poquitico más de aceite, y vamos a empezar, a, 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 mezclar, y agregar, otros ingredientes, que tenemos acá, yo aquí tengo, los pedacitos de calabacín, que le quité, al relleno, de las, de las canoitas, vamos a agregarle el calabacín, que tiene prácticamente, no importa el tamaño, porque yo lo que quería era, eh, que cambiara esas texturas, y tener esas, esas texturas diferentes allí, vamos a agregarle, nosotros tenemos aquí, ajoporro, ajoporro, eh, cortado en, en partes grandes, si queremos, que esa textura del ajoporro, al igual que el de la cebolla, queden medianamente, medianamente, grandes, porque, eh, esto va, esto va a parecer, una especie, de, de guiso, si, va a agregar como una especie de guiso, cuando le agregamos, el, el frijol, y le agregamos el arroz, vamos a agregarle acá, la cebolla, así, cortado rústicamente, cuadros grandes, eh, que te consiga por ahí, esos tropezones de cebolla, que te, exactamente, que tú empieces, lo que si cortamos pequeño, que es bastante pequeño, es el ají dulce, porque queremos que se mezcle por ahí, que agarre, le pusimos solamente dos, unidades de ají dulce, el ají dulce en esta oportunidad, es un ají dulce rojo, eh, también le va a dar ese colorecito, diferente, y, vamos a, agregarle también, le estamos agregando un poquitico de jengibre, otra cosa que también se puede hacer, es multiplicar en casa, el jengibre de manera muy fácil, muy rápida, porque yo vivo dicen que el jengibre es monte, ¿en serio? sí, lo siempre está viendo, se esparce de, se esparce por todas las, bueno, yo tengo, sabes que yo tengo, yo en la casa, bueno, cuando pueda, yo le voy a mandar las fotos, y voy a mostrar las fotos a través de las redes sociales, eh, nosotros, yo estoy reproduciendo jengibre, y estoy loco, para que, para que ya, porque, lo que tengo entendido, es que el jengibre, cuando ya la, la planta, o su, su matica empieza, a cambiar de color, es que ya está prácticamente listo, ¿no? ya está, eso sí que es una especie de tubérculo en la base, pues, el bulbo, el jengibre está en la base, el bulbo, el jengibre está en la base, y ya me salieron, ya me salieron, porque yo lo dejé, pues, que agarrara la humedad, que saliera su primer, eh, como que su, empezara a salir, su partecita verde, y en ese momento, fue que la sembré, y ya tiene, casi un metro, de alto el, el, el jengibre, el jengibre, bueno, la matica, pues, la parte verde, estoy super ansioso, para poder, sacarlo de allí, mira, aquí viene, además que la gente, el jengibre, es un producto, eh, desconsiderado, puede ser más decir, por la gente, si poco utilizado, la gente lo asume, que es para el guarapito, papá, pero que le da un producto a la comida, muy especial, muy especial, muy especial, porque es que además, el jengibre, el jengibre, el ajo, la misma sal, la misma azúcar, eh, pero la mayoría de las especies, lo que hacen, es, hacen es, resaltar sabor, entonces, darle ese complemento, a estas recetas, que le dan, esa redondez, esa, esa, lo que hace, es como que unir, el resto de los sabores, y la textura, con un ingrediente, y creas capas, porque te consigues, con el sabor, peculiar del jengibre, y quizás, el ají dulce, te mezcló, por ahí, no picante, y tienes el picor, o si le colocas pimienta, bueno, tienes el picor, tienes la dulzura, de la cebolla, y va, y creas una experiencia, ahí va, creando una experiencia, diferente, así es, completamente, entonces, fíjate, yo acá, le vamos a agregarle, este tipo de sal, eh, que además, es la ventaja, de la comida asiática, que, que es una mezclura, de, de, de sabores, de sabores, de condimentos, dulce, salado, agrio, picante, es otra cosa, pues, otra, otra sensación, es la comida, que nosotros, nosotros estamos acostumbrados, que un poco más lineal, sino que tiene sabores, un poco más profundo, un poco más profundo, más, más, sí, un poco más profundo, entonces, nosotros, nuestra versión acá, estamos versionando, porque además, le estamos agregando, eh, una taza, de frijol chino, eh, ya cocido, bueno, en esta y media, porque esta es una taza grande, y de una vez, vamos a agregarle, ya mira, mira, como este está recién, recién, recién hecho, eh, bueno, cuando tú llegaste todavía, estaba, estábamos haciéndolo acá, le vamos a agregar también, lo que sería el arroz, este arroz también está cocido, y aquí, nosotros vamos a empezar a mezclar, y ya este guiso, se convierte, en una comida completa, recuerde que estamos haciendo, eh, canoas de calabacín, al vapor, rellenas, de una cazuela, de berenjena, eh, al estilo venezolano, porque le estamos agregando, nuestro ají dulce, le estamos agregando, unas, eh, aunque le estamos agregando, ese jengibre, eh, que nos recuerda, ese sabor asiático, estamos agregándole, una, una proteína vegetal, bastante importante, para nosotros, porque además, es muy común, mucha gente, eh, en nuestras casas, y por las interacciones, siempre, nos llegan, esas preguntas, de que, que hacemos, que, 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 que otras cosas podemos hacer, con el, el, el frijol chino, ¿no? Eh, y nosotros siempre, tratamos de, 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 de revisarlos, y de, y de, y de darle esa opción, a todas las personas, que nos están escuchando, eh, a través siempre, de, de Radio Nacional de Venezuela, y del, del Instagram Live, del Instituto Nacional de Nutrición, este guisito allí, mira, ya, esto está, agarrando forma, el aroma es, aunque, a pesar del tapabocas, Kiri, está, llegando, a nuestro sabor, entonces nosotros, que vamos a, vamos a complementar, con un poquitico, de, eh, comino, porque, sabemos que, el comino también le da esa redondez, a, al, a lo que sería, los granos, ¿no? como le estamos agregando, ese frijolchito, frijolito chino, estamos, eh, dándole ese complemento, entonces nosotros, de este lado, vamos a, agarrar lo que sería, vamos a ver si no, nuestro, nosotros acá, tendríamos un papelón, que era el que, nos ayudó a que no se nos quemara, y que hicimos, nosotros en este, a un cuartico de papelón, en un vaso de agua, que ya está derretido, le agregamos dos cucharaditas de vinagre, esas cucharaditas de vinagre, lo que van a hacer, es darle ese toque ácido, a, nuestro, nuestra cazuela, nosotros vamos a agregarle, media tacita, de este líquido, que es lo que le va a dar, ese sabor, agridulce, a nuestra cazuela, con todo esto, que nosotros estamos mezclando, nos va a ayudar, a, a, modificar completamente, a venezolalizar, tenemos el ají dulce, tenemos el papelón, Kiriet, que nos va a, a dar ese toque venezolano, de, de, de ese sazón, fíjate que, lo único que no le hemos agregado, por ahora, es el cebollín, que se lo vamos a agregar, al final, vamos a mezclar muy bien, aquí tenemos ya, unas interacciones, Kiriet, vamos a ver, como dice la gente, ah bueno, buenísimo, ahí está, gracias Kiriet, y sea, sea, ajá, que bueno, me pueden decir, como es el proceso, de siembra y cuidado, como con el cebollín, el cilantro y la albahaca, ah mira bella, también tiene problemas, con la albahaca, arroba hizo, arroba, vamos, cuál es la dinámica, vamos respondiendo uno por uno, si queremos, podemos ir respondiendo, de una vez, si podemos, bueno, en el caso, de la primera pregunta, el, ajá, de todos esos rubros, en el caso del cebollín, y el cilantro, es el ciclo corto, ok, el tema del cilantro, del cebollín, es que, están casados, con, un paquete, la semilla convencional, está casada, con un paquete, lo conocemos muy bien, que, que es el paquete, tecnológico, del agronegocio, que te establece, que, que te establece, que, somos lo que decimos, si no, con los recursos, que nos quedan, a partir, de la realización, de nuestros alimentos, así es, así es, porque eso, nosotros, lo que a unos, nos llaman residuos, le llaman basura, nosotros lo convertimos, en recursos valiosos, para seguir produciendo alimentos, entonces, bueno, agarramos eso que nos queda, así mismo, como tú hiciste, todos los residuos, eh, residuos, unos recursos, de carácter vegetal, que ya no nos sirven, para alimentarnos, no nos sirven, para alimentar a las plantas, no hacemos ese proceso, de secado, y producimos, nuestro propio compost, en nuestra casa, que eso además, nos puede permitir, si le agregamos, una lombricita californiana, nos permite además, producir, compost líquido, humo líquido, y humo sólido, que nos permite, bueno, el humo sólido, abonar nuestras plantas, claro, y con el humo líquido, la regamos, la regamos, regamos las plantas, entonces, garantizamos, un cuidado agroecológico, a nuestros alimentos, lo que salvamos en casa, que además, es para comernos nosotros, entonces, la mejor manera, que podemos hacer, para cuidarnos, es producir, nuestros propios alimentos, con una perspectiva agroecológica, así es, no tratando, esos recursos, como residuos, sino como recursos, para alimentar, lo que nosotros utilizamos, lo que nos alimenta, o bueno, utilizaremos eso ahora, para alimentar las plantas, que también nos alimentarán nuevamente, claro, claro, es como cambiar el concepto, la forma en que vemos las cosas, que es lo que nos va a permitir cambiar, nuestra propia realidad, buenísimo, el caso de Arroba, Lochi Pereira, tengo una siembra de yuca, plátanos, lechosas, cebollinas, y dulces, en un espacio de 20 metros cuadrados, la verdad, es que es algo bello, no hermoso, y además, eso es otro elemento importante, el gobierno nacional, le habla de los rubros de guerra, que además salió en un decreto, y aquí el compañero produce rubros de guerra, no solamente son los aliños, los tubérculos, exactamente, no es el con bolillero nada más, sino que además, hay gente produciendo, una base de carbohidratos sana, importante, como es el caso de las mosasias, que además, bueno, dejamos madurez, y lo podemos comer en frutas, en postres, es decir, que las mosasias, además que tienen unos minerales, y unas vitaminas, sumamente importantes para el consumo, nos proporcionan esa energía necesaria, así mismo, potasio puro, le dicen a Cambuja, potasio puro, entonces, de verdad que, bueno, Lochi Pereira, cuando, si quieres, escribes por arroba, que es mi Instagram, y bueno, ahí compartimos la experiencia, y si debemos atenderte, por el Ministerio de Agricultura Urbana, estamos a tu disposición, ya mi Sánchez, ya mi punto Sánchez, hola, hoy comencé a sembrar ají, una experiencia, es que, cualquier momento es importante, no lo hiciste hoy, no lo haces mañana, no lo haces mañana, es decir, nunca es tarde para comenzar, Alberto, por favor, Mariela 58.d, saludo, si, eso es correcto, yo tengo sembrado tomate, ají y cilantro, y cocinar con mi propia cosecha, es lo mejor, bendiciones, no vamos a redundar en esto, ya hemos hablado sobre eso, no hay mejor experiencia, que cocinar, con los rubros, que tú mismo producís, hola, yo sembré ají dulce, y pimentón, todo excelente, pero solo salieron, una sola vez, tendrá algo que ver, con el proceso, bueno, eso depende, del tipo de planta, hay distintas plantas de ají, hay distintas plantas de pimentón, en el mismo proceso, bueno, la construcción diversa, la gastronomía venezolana, ha traído, distintas especies, no solamente está el ají crío, el ají dulce criollo, hay distintas especies de ají, hay distintas demás, especies de pimentón, está el pimiento, está el pimentón, está el morrón, hay una variedad importante, y a veces, el resultado de la producción, depende de esas variedades, como también depende, de lo que le mencionaba anteriormente, el tratamiento de las semillas, si fue a través, del tratado personal, de la semilla, a partir de la realización, de algún alimento, y que rubros utilizamos, que agroinsumos utilizamos, para cuidar esa planta, y fortalecerla, vía texto, en este excelente programa, aquí no se desecha nada, todo lo aprovechamos, desde conchas, hasta semillas, gracias por toda la información, bueno, de eso estamos, hemos estado hablando, en todo el programa. Buenísimo. Mira, Kirill, de verdad, se nos hizo cortísimo, la experiencia, y el trabajo con ustedes, pero sé que van a venir, más y más programas, contigo acá, y con cualquier persona, con todos estos compañeros, del Ministerio de Agricultura Urbana, un saludo, muy especial, a la Ministra, un abrazo, nuestro reconocimiento, y agradecimiento, también, y admiración, al trabajo de ella, y de todo su equipo, contigo, con todo el equipo de Agricultura Urbana, porque están haciendo, un trabajo espectacular, además que, siempre vamos ligados, siempre vamos de la mano, como todo el gobierno nacional, va de la mano, en el pro de la buena alimentación, de una sana alimentación, de una alimentación 4S, una alimentación sana, sabrosa y segura, soberana. Te quería dejar ahí, yo diría 5S, más C, porque sano, sabroso, seguro, soberano, debe ser solidario, y como tú decías hace rato, con conciencia. Con conciencia, con conciencia, además sostenible, o sea, ya no podemos agregar muchísimas S, a nuestras 4S. Kirill, muchísimas gracias, yo quiero que antes, ya por favor, pase a otro platico allí, para que pruebe Kirill, por lo menos, el, 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 la cazuela, aunque no tenga el calabacín por allí, pero quisiera, ya, nosotros estamos acá, listos, para que nos, antes de despedirnos, para que él pruebe, nuestros guisos de, agridulces, de berenjena, vamos a repetir el nombre de la receta, es unas canoas de calabacín, rellenas de, una cazuela de berenjena, agridulce, que también está enriquecida, con frijol verde, y arroz. Yo me voy a quitar el tapabocas, ajá, por supuesto, es que es un trabajo difícil, mientras tú, alguien, alguien tiene que, que sacrificarse, claro, mientras tú degustas, yo voy a, a agradecer a Igenmar Jiménez, eh, Presidenta del Sistema Radio Nacional de Venezuela, a Pérez Prado, que hoy está en los controles, gracias, por volver, Pérez Prado, nos estaremos viendo, nos estaremos escuchando pronto, también queremos recordarles, a nuestras redes sociales, ¿cuáles son tus redes sociales? Arroba, Kiriat G, arroba, INN, BZLA, por Facebook, y YouTube, Instituto Nacional de Nutrición, nuestra página web, es www.inn.gov.be, nuestro número telefónico, 0412-249-0128, bueno, Kiriat, mientras, mientras degustamos eso, yo me voy a despedir, muchísimas gracias, aquí tenemos, nuestra muestra, a las personas, que nos están escuchando, por Radio Nacional de Venezuela, recordemos, que hicimos, unas canoas de calabacín, rellenas con cazuela de berenjena, agridulce, enriquecidas con frijol, y anos, muchísimas gracias, por disfrutar de Venezuela Nutritiva por Radio, nos vemos el próximo viernes, de una a dos de la tarde.